Bienvenidos al GX SHOW Abuelita ya me voy, bendición, te quiero Que el señor me lo bendiga muchacho Amén Aquí viendo el fútbol Vamos a ver como queda Hermosa Me dejó los buscan novios porque así si llega uno a medianoche eso no hace nada no cae mal Este muchacho dejó la cámara prendida Hello ¿Es en YouTube? Chorro de fresco Déjame taparme aquí bien ¿Cómo que dice mi nieto el GX? Welcome to the channel Hello people How you doing? Ay si que ridículo Aquí me estaba peinando mi gente porque ya mismo me voy a acostar Y tú sabes como decía mi abuelita Que uno se tiene que acostar bella Por si acaso ocurre algo en la noche que no te cojan gruto gruño Y me dejo esto buscar novios Pues tú sabes para aparentar para buscar novios porque en eso estamos Este ¿Qué le digo? Este es el cepillo que yo tengo Hace como 30 años Tremendo cepillo Tremendo cepillo Y lo único que me peina bien Y también sirve para cocotazo Tú le... Ok Este ¿Qué le digo mi gente? Ya estamos llegando casi en... En SanGiving Y ustedes saben que para esta temporada Tenemos que estar bonita Lo más arreglada Porque tú sabes que viene el pernil Mucho coquito Este... Los pasteles No se olvide de los pasteles mi gente Me dio sed Una cervecita no cae más Es verdad hasta ahora Mi nieto se fue Nadie me va a joder más Bueno Como le iba diciendo Ay... Perdónen Ay... Yo que soy tan decente aquí Mira Estaba leyendo mi Bible Este... Porque you know I am a Christian woman And like I was saying to you SanGiving is coming So... Please Please Y esto se lo... Este message is for my... My sobrinas Ay... Perdónen gente Que la teta tú sabes Este... Este... This message Is for... My sobrinas My tías Que... Bueno... No hay... No hay muchas por ahí Porque... Tú sabes que pan descansen Este... Bueno... Como le digo Apareció Caraglio Y pone el primero La máquina Ya lo está ganando 1% Ay... Perdónen... Es que estoy mirando el fútbol este Y estos machos que salen en el TV Oh my God Yo no entiendo Perdón... En mi época En mi época En mi época Bueno... Ustedes ya saben por qué Yo muy fácil no era Bueno... Como le iba diciendo mi gente Que... Como viene la época ahora de SanGiving Y hay que comprar mucho pavo Y mucho pernil Y mucho que... El arroz con gandulo Ustedes saben que eso no puede faltar Este... Pues yes... For my people My young people out there And some old too You know... Algunas de esas viejas todavía Se creen que son joven Te estoy mirando a ti Mercedes Este... Mi gente Dejen la parranda Dejen de estar cambiando los cupones Porque en esta época No estamos para estar cogiendo préstamos Guarden sus cupones Guarden su welfare Para poder tener su cena sobre la mesa Yo sé que no hacemos como... The American people, you know... For to give thanks And everything It's a big party, you know... Pero... Still... It's... It's time for to be with the family And... For you to enjoy everything And if you... You spend all of the food time You're not gonna have nothing So what you gonna do? You're gonna come to my house The lambones To eat everything And then say... Abelita... Can I take a plate home For me... For tomorrow... And for my friend... Heather... No... Excuse me... Heather can go... To the Popeyes... Or to the soup kitchen... And get her food... I sang if I have... But I don't have... Not today... Not tomorrow... So... Next thing I want to say to you guys is... Don't drink too much... You drink too much... Excuse me... But... If you drink too much... You're crazy... You... You... How you say... You want to fight? You want to start crying? I remember when... Eduardo... Me left... Fuck! And nobody cares... We have to... For to have a good time... For to celebrate... For to do everything... Together... You know... And... And... And when you drink too much... Um... Luis... I'm talking to you... You look stupid... Si... You... You... You look stupid... So... What I'm saying... For you people is... Just to enjoy the family... Have a drink... Maybe one or two... Eh... Angel... You don't have any... Because you know... You went to the program... But... It's time for... To be happy... And... 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 To enjoy... One another... And to show... What you're thankful... For... Según ellos... Because you know... They come and... They kill the Indian... And... Now we celebrate it... Uh... But... But... So... You... You... You come to the America... And... You get accustomed... And you celebrate everything... You know... Our version... It's our version... But... It's still... It's the premise... It's the premise... Of the situation... Okay... So... Con eso... I'm sorry... My English is... No very good... Pero... I try... You know... I try... Because... I live in America... I don't want to get sent back to Cuba... Eh... O Santo Domingo... I forget where I am from... I lie on my paper... So... I don't even know... Uh... It also say I'm 55... Según yo... But... Um... You know... I just want to say... Happy Thanksgiving for everybody... Enjoy your very dry... Uh... Turkey... Y la cranberry esa... Quédese en ustedes con eso... Que esa vaina... No... A mí dame mi pernil... Y... Mis pastelitos... Mi arroz con gandules... Mi macarrón... Unas papas majadas... Si hay... Yo sé que son muchos carbohidratos... Pero somos hispanos... Y... ¿Quién me va a decir que no coma eso? Ni que me va a dar un ataque de corazón... Pues que me dé... Voy a sentir algo... Con las tetas estas frescas por fuera... Eh... Pero no estamos pa' estar en peleadera... Ni en cuanto... El... El... El primo Chimi te debe... Que eso... Eso... Miquito... Eso es 10 pesos... No te lo voy a dar... Pero... Tú sabes... Este... Vamos a pasarla bien... Y... No vengan a estar jodiendo desde temprano... Deja que yo me tome mi pastilla de la presión... Con mi cervecita... Excuse me... En... 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 Este... Bueno... Y... También le quiero dejar saber... A... Ciertas... Algunas de ustedes... De ustedes por ahí... Martita... Milagro... María... Celeste... Este... Dejen de estar cambiando los cupones... Por lo menos... En esta temporada... Si los guardan... Se pueden comprar... Sus pernil... Que... Su saco de arroz... Que los gandules... Que pa'l macaroni con queso... Que pa'l estoffing... Pero no me vengan con ese estoffing americano... Que esa vaina está seca... De que meterlo en el pavo... No se atrevan... Porque... Abuelita go... Crazy... Le meto un cocotazo... Anyway... Perdona si yo vas... Ah... Pues si... No cambien los cupones... Úselo... Para la razón... En cual el gobierno... Se lo entregó... Llamen de su... Obama phone... Y digan... Este mes... No voy a cambiar los cupones... Eso no me llame... Susan... O como se llame... La vecina esa de usted... Si en la coma... Esa es otra historia... 20 pesitos... Eso no hace nada... Este... Y cuando vengan para mi casa... Lleguen a tiempo... Que no estamos en Navidad... Todavía... No estamos en parranda... Esa es la cena... Que si un coquito... Maybe... Un vinito... Y para su casa... Nos vengan a estar pidiendo... Plato para llevar... Eh... Que... My friend Heather... She love your cooking... I don't care... Que venga Heather... A mi casa no... Pero que vaya a casa ajena... And learn to cook... O tú le enseñas... Ah verdad... Que tú no sabes cocinar... Es que se me olvidan las cosas a veces... Tú sabes que yo no estoy bien a esta edad... Eh... Si... Y... Esperen por lo menos... Que yo me tome... Mi pastilla de la presión... Para después venir a joder... Antes de eso... No... Bueno mis hijos... Ya me cansé de hablar... Esto del YouTube... Como que es una jodienda... En... It's not for me... It's... It's okay... But... I'm too pretty... Que yo mando en la telenovela... Ay... Como en la que tengo pausa... Ahora mismo... Eh... Y... No se olviden... De... De... Dejarles saber a sus... Seres queridos... Que... You love them... Y... Que you tend fall for them... Y... Que... Sigan así... Que sigan bien... Dejen las jodiendas... Se portan bien... Se van por... Por la sombreta... Como decía mi tía... Margarita... Este... Y que el señor me los proteja... Me los bendiga... Y... Ya me voy a parar de aquí... Porque a mierda estas costillas... Ya no pueden coger... Déjame ver... Como que yo me paro de aquí... Ay... Coño... Me jodí... Espérate aquí... Aquí va... Aquí va... Aquí va... Oh... Ay... Perdona Jehová... Como que se apague esta vaina... Ay... No me termina... Hello... Como que se apague esta vaina... Traeme el palito... Juane... Que ya se acabo el video...